La música para mí lo es todo, que sin la música no sé lo que sería. La neuroradiología intervencionista ha evolucionado muchísimo en los últimos 15 años. Podemos tratar aneurismas, malformaciones y sobre todo ictus. Soy el doctor Mario Martínez Galdámez, neuroradiólogo intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz del Grupo Quirón Salud. Soy Arturo Lledó y soy músico y la música me apasiona. Empecé a notar en un día que algo estaba distinto. Un ictus es un cese brusco de las funciones neurológicas. El paciente de repente deja de poder hablar, deja de poder mover una extremidad. En este caso se sumaron la patología de la arteria con la experiencia del cáncer previo. Salir del cáncer ha sido agarrarme a todos mis amigos y fue el empujón con la música hacia adelante. Me centré totalmente solo en tocar, porque no tenía nada que hacer, sino que tocar y curarme, era lo único. Y entonces empecé a notar que no mejoraba. Y digo, pero ¿qué me ocurre, no? Es que siento algo muy raro. Digo, entonces vete a urgencias. El caso de Arturo nos lo comentaron nuestros compañeros los neurólogos y nos dijeron que tenían un paciente que estaba sufriendo un ictus en ese momento. Tuvo mucha importancia que fuera músico efectivamente, porque él se dio cuenta que no tenía la misma destreza a la hora de tocar. Bueno, vamos a empezar aquí. Un, dos, tres, cuatro. La intervención, en este caso, es una cirugía endovascular. Se realizó por un cateterismo desde la arteria femoral, que lo que hicimos fue navegar por todo el cerebro, desde el cuello, y nos permitió acceder justo hasta la zona de estrechez, permitiendo implantar un estén, un muelle, que abrió nuevamente esa arteria. En este tipo de intervenciones nos interesa ver que el paciente se comunica con nosotros en todo momento y que no hay ninguna complicación neurológica. Yo noté el equipo muy de buen humor, entonces yo me relajé, entonces yo les tiré así, bueno, tal, y bromeando conmigo. ¿Os gusta la música, no? La música permite establecer un clima que favorece tanto al médico como al paciente, de tal manera que todos rebajamos el nivel de estrés, se crea una atmósfera muy homogénea, y en el caso de Arturo fue una cosa muy especial porque pudo ser con su propia música. Me operaron con mi música. Ha sido, vamos, se me pone los pelos de punta, ¿eh? Porque la música realmente es terapéutica. La intervención técnicamente fue un éxito y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado fundamentalmente por la evolución que ha tenido Arturo. El doctor ha sido magnífico, ha sido una experiencia muy, 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 muy especial. Cuando ya me hicieron la intervención, en realidad, si te soy sincero, daba miedo de coger la guitarra. Pero entonces los médicos me dieron mucha esperanza. Me dio mucha seguridad el doctor Naldámez. Él me decía que sí, que sí podía volver, que es posible. No sé ningún señor ni nada de la catería.